Chamos, aún no hubo ni primer ni último mundial para este buen pana. ¿Qué hitsiste? Pensé que esta sería mi mejor goleada. De todos los equipos que me podían tocar, me toca contigo. No metí ni un gol. Creo que Bolivia puso palet. Órale, primer partido que no pierdo en un mundial. ¿Por qué estás más feliz que yo? Si perdiste. Porque pude hacer mi primera anotación. Gool. Ja ja ja, el empate al campeón. Super. No puede ser. Yo debo ganar este mundial también. No fue el partido que hubiera querido. Con este triunfo ya tengo casi asegurado el pase. Otra vez paso la fase de grupos invicto. Necesito a ganar. Ahora estoy fuera. De nuevo solo llevo a octavos. Yo estoy feliz porque pasaré por primera vez a cuartos. Siempre terminó eliminado por solo un gol. Qué mala onda. Ja ja ja, lo siento chaval. Yo me voy para semifinales. Me gusta comenzar así con muchos goles. Espero me vaya mejor con los otros. Creí que este momento no llegaría. Por fin te he ganado. ¿Cómo es posible que el campeón haya perdido? Te gané sin esforzarme ni un poco. Ja ja ja. Me has quitado el invicto de este mundial. Tan bien que iba. ¿Qué pasa? ¿Fue un acaso siempre te tendré que ver en octavos? Tienes mala suerte porque yo no te dejare ganar. Era más que seguro que contra mí no ganarías. No seas huachapo, que esto aún comienza. No peé mi causa. Con dos derrotas yo ya estoy fuera. Anoté dos goles y de Japa me llevo tres puntos de consuelo. En mi gemelo tampoco pudo ganar y en el repeticio de este mundial. Anoté dos goles y de Japa me llevo tres puntos de consuelo. Anoté dos goles y de Japa me llevo tres puntos de consuelo. Anoté dos goles y de Japa me llevo tres puntos de consuelo. Esta es la levancha del mundial pásalo. No sea vengativo mijo, con calma no más. No es personal, solo necesitaba ganar. Al igual que yo, pero me fue mal. Estuve tan cerca de clasificar. A duras penas pero gane, menos mal. Aquí se esfuma mi sueño de ser campeón. Aquí avanzo yo, I'm sorry for you. Pensé que me respetarían por ser el anfitrión. Te respetaría pero ni yo juego tan mal como vos jajaja. Vaya, no juegas tan mal como yo pensaba. He practicado harto con mis amigos latinos. Solo necesitaba empatar y ni eso pude haber a a a a a a a. Bueno muchacho, si no arriesgas no ganas jajaja. No inventes chinito, me la pusiste difícil. Yo no ser chinito, ser coreano. No sé si te amo o te odio. Tu amor me hace fuerte. Tu odio me hace imparable y jajaja. ¿Qué te costaba dejarte meter un gol más Bolivia con Estrellita? Si me voy te vas conmigo. Esta es mi venganza del 2010. ¿Qué te costaba? Que fácil estuvo. Ya puedo leer la copa. En verdad iris el rey de reyes. Tu viste suerte mi joven aprendiz. Gracias maestro. Fuiste justo jajaja. Jajaja te gané. Me siento muy contento. Me siento muy feliz. Estoy adentrino. Es lo que importa. Nadie puede encontrar un idioma bonito jajaja. ¿Por qué me persigue la desgracia? Creo que me estoy volviendo invencible. DG me quiero estar solo. Creo que yo seré el nuevo favorito. Este era un partido de entrenamiento ¿no? O porque me anularon tantos goles. Necesitaba el triunfo si o si boludo o quedaba fuera. No mames güey. Pensé que te ganaría como el árabe. Guachosos de madera. Ahora soy primero de grupo. Minus Mel tengo lo suficiente para avanzar. No, 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 bueno si. Vencido por mi eterno rival. Que miras bobo. Anda pa' allá. Estuve a buen solo peso de volver a la final. Bueno boludo. Yo si jugaré la final gracias. Vamos Argentina ganamos la tercera. No, 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 no. No, 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 no No, 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 en el tema del día. No, no, no. ¡Suscríbete!